hola y bienvenidos sean mis queridos amigos extraños a un nuevo vídeo en este canal hoy les compartiré unas historias que me hicieron llegar mis amigos extraños a mi instagram ya que pregunté si alguno tenía alguna experiencia relacionada con brujería para buscar el amor y si ésta había salido mal así que ahorita te contaré las experiencias de algunos amigos extraños y espero sean de tu agrado ellos me pidieron su anonimato y se les dará también quiero agradecer a los amigos extraños que siempre apoyan y que son los miembros del canal y hacen posible que pueda seguir subiendo vídeos constantemente sus nombres estarán apareciendo en pantalla y si tú también quieres apoyar no olvides que lo puedes hacer mes con mes por menos de 30 pesos mexicanos eso me ayudaría bastante para así seguir con este proyecto sin nada más que comentar comencemos con las historias en la marre de la laguna voy a contarte algo que sucedió hace algunos años en ciudad mante aunque por respeto a los involucrados cambiaré los nombres es una historia que nunca pudo olvidar y que me marcó profundamente yo fui testigo de cómo el amor y la brujería se combinaron en una tragedia que aún resuena en mi memoria todo comenzó con maría una joven que conocí desde pequeña maría estaba locamente enamorada de luis un hombre que parecía no fijarse en ella de la manera que ella deseaba él era amable pero distante como si hubiera una barrera invisible entre ambos a pesar de sus intentos nada lograba que él le prestara la atención que tanto anhelaba desesperada y cegada por el amor maría decidió acudir a doña eugenia una anciana conocida por sus prácticas de brujería a todo nos daba un poco de miedo pero muchos la respetaban por los resultados que obtenía recuerdo haberle advertido a maría que no se metiera en esas cosas que el amor no se puede forzar pero no me escuchó eugenia le prometió que con un amarre de amor luis caería rendido a sus pies le dio instrucciones detalladas tenía que conseguir algo personal de él una prenda de ropa y con eso fabricaría un muñeco un fetiche el ritual debía hacerse a medianoche cerca de la laguna del nacimiento un lugar que ya de por sí tenía una energía extraña todo tenía que ser exacto las velas rojas las oraciones y lo más importante cerrar el ritual al final maría estaba tan emocionada y ansiosa que el mismo día consiguió una camiseta que luis había olvidado en casa de un amigo esa noche con el corazón en un puño hizo lo que eugenia le había indicado enterró el fetiche bajo un árbol viejo junto a la laguna mientras murmuraba las palabras que la anciana le había enseñado pero en su prisa y nervios cometió un error terrible no cerró el ritual correctamente los días siguientes fueron extraños al principio todo parecía ir según lo planeado luis empezó a mostrar interés en maría se acercaba más la buscaba como si de repente hubiera despertado un amor intenso por ella ella estaba feliz demasiado feliz y pensé que de algún modo las cosas estaban saliendo bien para ella pero pronto la situación comenzó a volverse oscura luis dejó de comportarse como el mismo se volvió excesivo la seguía a todas partes aparecía en su casa a cualquier hora insistía en estar con ella pero había algo en sus ojos que no era normal su mirada estaba vacía como si una sombra lo hubiera tomado poseído maría ahora aterrada fue a buscar a doña eugenia recuerdo su cara cuando me contó lo que la anciana le dijo al no cerrar el ritual has invocado un espíritu que ahora controlaba luis la única forma de romper el amarre era desenterrar el muñeco y destruirlo en la misma laguna pero tenía que hacerlo ella y que si lo encontraba destruido por algo más era ya demasiado tarde fuimos juntas esa noche decidí no dejar a mi amiga sola en esto y apoyarla aunque no me parecía lo que había hecho el miedo me recorrió el cuerpo cuando llegamos al lugar donde había enterrado el muñeco lo desenterramos pero estaba ya destrozado cubierto de lodo moho y algo parecido a la sangre como si algo más lo hubiera manipulado en ese momento sentimos una presencia oscura a nuestro alrededor desde esa noche luis desapareció nadie lo vio más ni sus familiares ni sus amigos ni nadie más en la ciudad algunos dicen que fue absorbido por las aguas de la laguna otros afirman haberlo visto vagar por las calles en la noche pero los que lo veían decían que ya no era el mismo maría nunca se recuperó de lo sucedido y la historia corrió como un susurro entre los habitantes de ciudad mante una advertencia para aquellos que juegan con fuerzas que no comprenden hasta el día de hoy cuando paso cerca de la laguna puedo sentir un escalofrío recorrer mi espalda y aunque maría y yo ya no nos hablamos a veces pienso en ella y en la advertencia que me quedó grabada el amor no se puede forzar y la brujería cuando se usa para mal y actos egoístas cobra un precio demasiado alto el precio del olvido para proteger mi identidad mi nombre y la de las personas involucradas serán cambiadas mi nombre es sofía y lo que voy a contarles es una lección que aprendí de la manera más dura posible cambiaré los nombres y detalles pero el dolor y la tristeza de lo que viví son muy reales todo comenzó en matamuros donde vivía con una profunda devoción hacia la santa muerte desde joven escuché historias sobre su poder y su capacidad para conceder deseos especialmente si se le hacía una ofrenda adecuada yo misma había visto como sus fieles obtenían lo que pedían así que cuando me encontré en una encrucijada sentimental decidí recurrir a ella estaba enamorada de Carlos un hombre maravilloso con el que soñaba tener una vida juntos sin embargo le no parecía notar mi amor después de meses de frustración y desesperación me decidí hacer un ritual para traer su amor con la ayuda de la santa muerte hablé con una amiga que era muy devota y me ayudó a preparar el altar velas moradas flores y un bulto de la santa muerte que ella misma me regaló la noche del ritual hice todo según lo indicado encendí las velas ofrecí flores y recité las oraciones que me habían enseñado mi corazón latía con fuerza mientras pedía que Carlos se diera cuenta de mi amor y comenzar a sentir lo mismo por mí sin embargo había una parte crucial que me olvidé de cumplir la maldita ofrenda había prometido hacer una ofrenda de frutos rojos y pan dulce pero en mi ansiedad por realizar el ritual me olvidé de poner estas ofrendas en el altar en lugar de eso me concentré solo en las oraciones y en visualizarme a mi lado y en visualizar a Carlos a mi lado no me di cuenta del error hasta que el ritual terminó y me sentí aliviada creyendo que todo había salido bien las semanas siguientes Carlos comenzó a mostrar un interés inesperado parecía que lo que le había pedido a la santa muerte se estaba cumpliendo sin embargo pronto noté que algo no estaba bien aunque él estaba conmigo su comportamiento se volvió extraño se mostraba distante y en ocasiones frío como si hubiera algo que lo alejaba de mí decidí hacer una segunda ofrenda y visitar a la santa muerte tratando de enmentar mi error fui al altar y me arrodillé rogándole que perdonara mi descuido y que continuara con el favor que le había pedido pero la sensación que sentí ya no era la de benevolencia la que había esperado la energía alrededor del lugar se volvió opresiva y tensa fue entonces cuando entendí que había ofendido a la santa muerte al no cumplir con la ofrenda prometida y haber creído que eso ya era suficiente los problemas con carlos se empeoraron y muy rápidamente la relación que parecía prometedora comenzó a desmoronarse las discusiones se volvieron más frecuentes y él se volvió más evasivo la magia y los favores que había buscado en la santa muerte para unirnos en vez de hacerlo en cambio estaban separándonos mi corazón se rompió al ver como todo lo que había deseado se estaba convirtiendo en una pesadilla finalmente Carlos se alejó de mí por completo la tristeza me invadió y mi corazón estaba lleno de arrepentimiento comprendí que mi deseo había sido trivial comparado con el respeto que se debe a la santa muerte al final la lección que aprendí fue dura pero clara no se deben hacer promesas a la santa muerte que no se estén dispuestos a cumplir y nunca se debe de tomar a la ligera su poder me arrepiento profundamente de haber buscado algo tan banal como el amor a través de ella y de no haber cumplido con la ofrenda prometida mi relación fallida y el dolor que experimenté son el precio que pagué por mi falta de respeto y por querer forzar el amor en lugar de permitir que las cosas fluyeran naturalmente hoy en día miro el altar de la santa muerte con humildad y respeto recordando siempre el precio de un descuido y la importancia de mantener las promesas y ofrendas a la santa muerte esta experiencia me enseñó que el verdadero amor no se puede manipular con magia y que el respeto hacia las fuerzas que invocamos es fundamental el costo del desconfío mi nombre es alejandro y lo que voy a contarles es una historia que marca una lección dolorosa sobre el amor los celos y las consecuencias de jugar con fuerzas que no entendemos cambiaré los nombres y detalles para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados pero el sufrimiento que viví es real cambiaré los nombres de los involucrados ya que el daño que hice es más que suficiente y no les quiero provocar otro desaire durante años viví con una constante tuta y excesivos celos hacia Laura mi esposa a pesar de sus constantes esfuerzos por demostrar su lealtad mi inseguridad nunca me permitió disfrutar de nuestra relación siempre sospechaba que ella podía estarme viendo la cara de tonto y mi mente se llenaba de pensamientos oscuros y paranoicos un día en mi desesperación y celos escuché sobre una mujer que vivía en el mismo lugar que yo reinosa y que afirmaba tener poderes especiales para resolver problemas específicamente sobre el amor y la fidelidad la llamaban la bruja de la niña roja la gente decía que ella podía hacer que alguien permaneciera fiel a su pareja con la ayuda de la santa muerte y pensé que era mi última esperanza para salvar mi matrimonio cosa que ahora que me doy cuenta el problema era yo encontré a la mujer en una pequeña casa al borde de la ciudad rodeada de velas y símbolos extraños le expliqué mi situación y le mostré mi frustración y mi desconfianza ella con una mirada que parecía sabia y a la vez algo siniestra me ofreció un brebaje especial prometiéndome que al dárselo a Laura ella no podría alejarse de mí ni mirar a otro hombre y estar bajo mi dominio desesperado y cegado por mis celos seguí las instrucciones que me dio la mujer la bruja un té líquido viscoso y extraño en todo mi miembro momentos antes de tener relaciones con mi esposa ya que según de esta forma esta funcionaría mejor y haría que no pudiera tener relaciones con otra persona lo que no sabía era que este extraño prebaje contenía ingredientes que no solo eran peligrosos para su salud sino que también eran potencialmente letales poco después de que tuviera relaciones con Laura habiendo untado eso en mi miembro ella comenzó a sentirse mal su salud se deterioró rápidamente y la llevé al hospital los médicos no podían entender qué le había causado esa enfermedad repentina y yo me sentía cada vez más culpable pasó semanas en el hospital luchando contra una terrible infección que casi le cuesta no poder volver a tener hijos mientras tanto mi comportamiento se volvió cada vez más errático los celos y la culpa me consumieron Laura aún convalesciente y sospechando que algo de esto que le había pasado era mi culpa decidió que no podía seguir viviendo con un hombre tan seguro y manipulador me dejó y mi mundo se desmoronó Laura se fue y yo me quedé solo enfrentando no solo la pérdida de mi matrimonio sino también la culpa y el remordimiento por lo que había hecho mi vida se convirtió en un vacío lleno de arrepentimiento y soledad me di cuenta demasiado tarde de que mis celos y mi credulidad me habían llevado a hacerle daño a la persona que más amaba ahora años después vivo con las secuelas de mis acciones me he convertido en una sombra de lo que solía ser atrapado en un ciclo de arrepentimiento y soledad la lección que aprendí de esta experiencia es dura pero clara no se debe jugar con la brujería ni con la santa muerte la magia y el poder de las fuerzas que invocamos no deben tomarse a la ligera y el amor verdadero no puede forzarse ni manipularse nunca debía haber permitido que mis inseguridades y celos guiaran mis acciones y a quienes escuchan esta historia les pido que recuerden no utilicen cosas de las cuales no saben su verdadero origen ya que pueden crear más problemas de los que ya tienen no jueguen con fuerzas que no comprenden y no permitan que los celos arruinen lo que podría haber sido un amor duradero y verdadero el precio del amor forzado mi nombre es ricardo y lo que voy a contarles es una historia llena de dolor y arrepentimiento por favor pido anonimato ya que lo que voy a contarles es una historia llena de dolor y arrepentimiento de mi parte ya que esto ha marcado mi vida de una manera que nunca imaginé todo comenzó hace más de 30 años en Tampico ciudad donde vivo la cual es vibrante pero también se dice que está llena de secretos era un tiempo en el que me sentía profundamente solo y mi corazón anhelaba el amor de un joven muy guapo no diré su nombre real pero lo llamaremos Alejandro era un joven que trabajaba en una cafetería cerca de mi oficina Alejandro era encantador y aunque él nunca mostró interés romántico en mí mi deseo por él creció hasta volverse una obsesión en mi desesperación por tenerlo a mi lado decidí buscar ayuda en un brujo negro que había escuchado que tenía la habilidad de invocar demonios para cumplir deseos la gente decía que podía ser que los sentimientos de una persona cambiaran y aunque sabía que era arriesgado mi desesperación me llevó a hacer una cita con él el brujo al cual llamaremos don Ernesto era un hombre con una presencia inquietante y un aura de misterio la recibió en un pequeño y oscuro taller lleno de símbolos esotéricos y velas le expliqué mi situación y mi deseo de que Alejandro correspondiera a mis sentimientos y deseos don Ernesto aceptó mi pedido y me dijo que para lograrlo debía estar dispuesto a hacer un sacrificio y darle una módica cantidad de dinero eso sí me advirtió que invocar a los demonios para manipular los sentimientos de alguien era un proceso peligroso y que podía tener consecuencias severas a pesar de sus advertencias mi egoísmo y mi deseo de tener a Alejandro me llevaron a aceptar don Ernesto preparó un ritual en el que invocó a varios demonios usó carne velas negras y cánticos en un idioma que no entendía me entregó un amuleto que debía llevar conmigo y me prometió que con la ayuda de los demonios Alejandro comenzaría a sentir amor y deseo por mí las semanas siguientes no te cambios en la actitud de Alejandro comenzó a mostrarme un interés que antes no me había mostrado y su comportamiento se volvió más cariñoso conmigo en apariencia lo que había deseado se estaba cumpliendo sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que las cosas tomaran un giro oscuro Alejandro Alejandro comenzó a cambiar de manera inquietante a pesar de su aparente amor parecía cada vez más agobiado agotado perdido a menudo encontraba en sus ojos una tristeza profunda una angustia que no podía comprender la situación llegó a un punto en el que su comportamiento se volvió errático distante y depresivo le pregunté al brujo por qué le sucedía esto y él me dijo que era una de las cosas que sucedían cuando se controlaba el corazón de una persona que no estaba destinada a ti que era normal que eso sucediera porque realmente el joven no sentía nada especial por mí pero al haberlo forzado había hecho que cayera en un abismo donde él podía sentir que podía ser manipulado y que estaba vacío por dentro y todo esto por mi culpa y mis deseos egoístas una noche Alejandro tomó una decisión devastadora me dejó una nota en la entrada de la casa y se quitó la vida el dolor y el remordimiento que sentí fueron indescriptibles su pérdida me destrozó y me di cuenta de que mi egoísmo había llevado un hombre joven apuesto y con muchos sueños a un destino trágico después de su muerte la culpa y el arrepentimiento me consumieron don Ernesto me advirtió que los demonios invocados para cumplir mi deseo no se irían tan fácilmente comencé a experimentar pesadillas y visiones aterradoras como si los demonios me estuvieran castigando por mi pecado egoísta mi vida se volvió un tormento constante y la paz que una vez tuve se desvaneció por completo ahora han pasado más de treinta años aún vivo con las cicatrices de mis acciones en una gran casa y completamente en soledad la culpa y el arrepentimiento son compañeros constantes los demonios que invocaron mi deseo de amor no solo tomaron a mi amado Alejandro sino que también han estado atormentándome durante décadas mi vida está marcada por la tragedia de haber querido forzar un amor que no me correspondía a quienes escuchen esta historia les pido que recuerden la lección que aprendí de la manera más dura no se debe jugar con fuerzas oscuras ni manipular los sentimientos de los demás el amor verdadero no se puede imponer ni forzar y las consecuencias de hacerlo pueden ser devastadoras y permanentes aprender a aceptar y respetar los sentimientos de los demás es una lección que aunque dolorosa es crucial para vivir una vida de verdad y armonía un sueño que nunca se hará realidad anónimo por favor amigo extraño ya que lo que voy a contarles es una experiencia que cambió mi vida de una manera que nunca imaginé también te pido que cambies el nombre a las personas involucradas como nombre y detalles pero quiero decirte que esto fue real y fue una lección muy importante para mí sobre no confiar ciegamente todo comenzó hace un par de años en donde siempre he vivido tan pico cuando una amiga me habló de la santería cubana ella me contó que era una religión poderosa que podría ayudarme a encontrar el amor verdadero yo buscando desesperadamente una manera de encontrar a la persona con la que soñaba casarme y formar una familia decidí investigar más sobre esto mi amiga me llevó con un babalao que según ella era un experto en santería y no sé qué más cosas me explicó que él podía ayudarme a traer el amor que tanto deseaba y confiando en sus palabras decidí poner mi fe en esta práctica desconocida para mí cuando conocí al babalao se presentó como don luis un hombre mayor con una actitud misteriosa y solemne me recibió en una especie de pequeño templo lleno de imágenes de los orillas y símbolos que no comprendía completamente me dijo que para lograr mi deseo de encontrar el amor verdadero y casarme debía realizar un ritual especial que requeriría también una gran cantidad de dinero me explicó que el costo de este ritual sería de 50 mil pesos a pesar de no tener mucha experiencia con la santería confié en él y accedí a pagar la suma pensando que esto era para invertir en mi futuro don luis preparó una serie de rituales utilizando velas ofrendas y oraciones que no entendía del todo se encomendó a un santo creo que su nombre era Oshun me prometió que con el tiempo ella me ayudaría a encontrar el amor de mi vida y que mi sueño de casarme se haría realidad pero pasaron los meses y empecé a notar que nada parecía cambiar el amor que esperaba no aparecía y las promesas de don luis parecían vacías me sentía cada vez más frustrada desilusionada y especialmente estafada al ver como el dinero se había esfumado sin que lograra mi objetivo finalmente después de varios intentos fallidos y sin ninguna señal de que mi situación mejorara decidí confrontar al supuesto babalao don luis cuando lo busqué este ya no estaba el lugar donde era su pequeño templo ahora estaba vacío cuando pregunté a mi amiga esta me dijo que le había dicho que había salido y regresado a su natal ciudad de México ya que le había salido un compromiso muy importante según lo que le había dicho a ella días después conocí a otra persona que sabía del tema sobre la santería cubana y esta me dijo que posiblemente se había sido víctima de una estafa ya que las personas que realmente pertenecen a esta religión deben tener una línea de sangre y que muchas veces los que se encuentran en Tampico según ella son muchas veces estafadores aunque había perdido una cantidad considerable de dinero y haber tenido la decepción y el engaño de mi vida no me arrepiento de mi decisión de intentar con la santería fue un costo algo alto mi experiencia me enseñó a ser más cautelosa y buscar otras opciones para realizar mis sueños con otras entidades hoy en día sigo buscando maneras de encontrar el verdadero amor y formar la familia que siempre he querido estoy decidida a no dejarme desanimar por una mala experiencia y seguir adelante con esperanza mi único consejo para los que puedan escuchar mi historia es que tengan cuidado al buscar ayuda en prácticas desconocidas y que siempre verifiquen la legitimidad de quienes dicen tener el poder de cumplir sus deseos para mí solamente fue una pequeña pérdida pero sé que para otra gente podría ser perder los ahorros de su vida y posiblemente caer en una horrible depresión así que espero mi historia al menos sirva como una pequeña advertencia de no creer en todo lo que te cuenten muchas gracias por ver el video que les parecieron estas historias bastante interesantes ¿verdad? si tú también quieres hacerme llegar tu historia recuerda que puedes seguirme en instagram o en mis demás redes sociales que están en la descripción también quiero agradecer a unlyric music por permitirme usar su música en este video su canal estará apareciendo en estos momentos en pantalla recuerda que si te gusta este tipo de contenido no olvides dejar tu like compartir y comentar algo lindo ya que esto me ayudaría bastante sin nada más que comentar nos vemos en una próxima historia mis queridos amigos extraños chau